Gracias a todas, a todos y gracias a todos por asistir a esta conferencia titulada Escritoras Latinoamericanas, palabras de mujer. El camino hacia la voz propia. Gracias especialmente a la doctora María Teresa Mereiro Nischem por prestarse generosamente y darnos su tiempo y sus conocimientos. Y hoy estamos especialmente contentas porque tenemos asistencia de todos los rincones de Europa, de Latinoamérica y es para nosotros muy gratificante, nos encanta compartir con todas vosotras, hermanas. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella ha cumplido 11 años de implantación en nuestra municipalidad. En este momento somos más de 80 socias de diferentes disciplinas universitarias y de diferentes nacionalidades de origen por la idiosincrasia de nuestra ciudad. Aquí se vive bien, tenemos un buen clima, hay seguridad y vienen muchas personas que se jubilan a pasar aquí una buena jubilación y muchas otras que en cuanto pueden pues también lo hacen aunque no se hayan jubilado. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella ha cumplido 11 años de implantación en nuestra municipalidad y en este momento somos más de 80 socias, casi 90, de diferentes disciplinas universitarias. Y como bien os he dicho, hace dos años recibimos la categoría de entidad de utilidad pública tras pasar unos estrictos controles de transparencia, objetivos y la voz realizada. Pertenecemos a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias y estamos presentes en la ONU con voz pero sin voto. En la actualidad trabajamos en Marbella con el objetivo de conseguir una sociedad más justa con oportunidades para la mujer y el aprovechamiento de todos los talentos independientemente de su sexo para nuestra sociedad. Para ello trabajamos en la educación permanente y realizamos numerosas actividades culturales como el Cineforum, tertulias literarias, conferencias como esta, seminarios, veladas musicales y otros tipos de encuentros. Por otra parte nuestras cuotas de socias y algunas de nuestras actividades como los seminarios y las veladas artísticas tienen otro objetivo que es conseguir fondos para nuestro programa de becas para chicas brillantes con necesidades económicas de nuestra zona de influencia. En la actualidad hemos becado ya 45 chicas, algunas ya han acabado los estudios universitarios, están trabajando y son socias. En estos momentos, en este mes, ya hemos empezado la campaña de promoción por todos los institutos y todos los centros educativos dando a conocer nuestra beca para que tengan acceso a ella la mayoría de las chicas que tienen que tener, por supuesto, unas condiciones de ser muy brillantes en su estudiante académico y ciertas características económicas para poderles ayudar a esas familias. Así que os animo a seguir participando en nuestras actividades y objetivos y a todas las que podáis y que aún no seáis socias, haceros socias de la Asociación de Mujeres Universitarias porque os cambiará la vida, como dice nuestra amiga Mercedes Osorio, nuestra socia. Igualmente sería estupendo que pudierais contar a vuestras amistades sobre lo que hacemos. Y bueno, sin más, paso a la palabra a Cristina Malena, que nos va a introducir a la ponente. Gracias. Gracias, Ana Eugenia. Bueno, para mí es un gusto y un placer presentar a María Teresa Medeiros Luce. María Teresa, curso de estudios de posgrado en New York University y en la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró en literatura comparada en Carlton University en Canadá. Ha enseñado en la Universidad de Viena, en la Universidad de Alberta, en Canadá, en la Universidad de Influx y también en New York University. Sus áreas de investigación son la narrativa femenina en América Latina y estudios culturales latinoamericanos, sobre los que ha publicado ensayos en revistas académicas y volúmenes colectivos en Europa, América Latina y Estados Unidos. Su libro, que pongo aquí en pantalla, Reading the Feminine Voice in Latin American Women's Fiction, con Teresa de la Parra, Solena Poniatowska, Andrisa Valenzuela, fue publicado en New York en el año 2002 y ha sido traducido en castellano bajo el título La Voz Femenina en la Narrativa Latinoamericana, una relectura crítica. Este libro fue publicado en Santiago de Chile. María Teresa de Medeiros, coeditora de Texto, Contexto y Posttexto, Aproximaciones a la Obra Literaria de Liza Valenzuela. Esa es una gran especialista en la obra de esta escritora argentina, tal vez la más importante investigadora sobre Liza Valenzuela. También ha sido coordinadora del número especial de Nuestra América, revista de estudios sobre la cultura latinoamericana de Portugal 2007 y está dedicado a Bolivia. Y del volumen Derechos Humanos y Literatura, publicado en Confluencia, revista hispánica de cultura y literatura de la Universidad de Nuevo Colorado. Y también María Teresa se preocupa mucho por este tema de los derechos humanos. Y por eso es miembro del Comité Científico de la Red Internacional de Investigación en Literatura y Derechos Humanos, que organizó congresos internacionales en Milán en 2015 y México en 2017. Por último, porque el currículum de María Teresa es muy largo, lo abreviamos, María Teresa es miembro de la directiva del Pen Club Austria y es presidenta de la Asociación Austriaca de Investigadores de América Latina. Bueno, esto es una síntesis realmente de todo lo que María Teresa ha hecho a los largos de los años. Y ahora sí, le cedo la palabra y cierro el micrófono. Es todo tu micrófono, María Teresa. Gracias. Bueno, ahora vamos. Bien. ¿Me escuchan? Espero. Primero quiero agradecer a la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella por haberme invitado a compartir esta tarde algunas ideas sobre las escritoras latinoamericanas y ver en qué manera ellas han logrado construir un camino hacia la voz propia. O sea, una voz que esté marcada no solamente por ser una voz de mujer, sino también una voz que representa América Latina. Y vamos a comenzar. Bueno, como ha dicho Cristina, por supuesto, Luisa Valenzuela es para mí una escritora extraordinaria y hay mucho que podemos aprender de ella. Entonces comienzo con esta cita que más o menos también va a dirigir la temática de mi trabajo esta noche. Y les leo la cita. Ya hace tanto tiempo que venimos escribiendo, cada vez con más furia, con más autorreconocimiento. Mujeres en la dura tarea de construir con un material signado por el otro. Construir no partiendo de la nada, que sería más fácil, sino transgrediendo barreras, rompiendo los cánones en busca de esa voz propia contra la cual nada puede ni el jabón, ni la salgema, ni el miedo a la castración, ni el llanto. Esto es de su colección de ensayos La Mala Palabra, que es una colección sobre ensayos sobre la literatura en realidad. Bien, la toma de la palabra para la mujer en América Latina ha sido un largo y lento proceso de cuestionamiento y de búsqueda. Si en el segundo milenio se puede hablar de la mujer como sujeto parlante en una sociedad donde el hombre ha sostenido el centro del lenguaje, es gracias a la ardua labor de muchas mujeres que, movidas por la fuerza del deseo de ir más allá del conocimiento y de los moldes heredados del sistema falocéntrico, han logrado transgredir los límites asignados a su género. El discurso feminista en la ficción latinoamericana ha sido originalmente articulado por voces aisladas que respondieron a la necesidad vital de las mujeres de crear un espacio propio, como decía Virginia Woolf, ¿no?, en una sociedad que las restringía a los confines de la casa y de la esfera privada. Las precursoras Teresa de la Parra en Caracas y Victoria Ocampo en Buenos Aires son mujeres que intentaron crear en sus ambientes un sitio apropiado para la autoexpresión femenina. La obra de Parra en los años 20 puede leerse como una resistencia inicial a las restricciones sociales impuestas a la mujer. Su novela Ifigenia, de 1924, presenta a un personaje femenino que se revela, pero acaba sometiéndose, como la heroína griega, al sistema patriarcal dominante. Victoria Ocampo, en su ensayo La mujer y su expresión, de 1941, alienta a la mujer a escribir desde su propio punto de vista y experiencia para así interrumpir el monólogo masculino cuando dice, cito, no, esperen un segundo, es la cita anterior. No, perdón. Vaya. Aquí estamos. Y es a la mujer a quien le toca no solo descubrir este continente inexplorado que ella representa, sino hablar del hombre, a su vez, en calidad de testigo sospechoso. Y aquí en la imagen pueden ver a Victoria Ocampo con su revista Sur. Rápidamente, pienso que en este contexto es relevante mencionar la trascendental importancia de Sur, la revista literaria y dirigida por Victoria Ocampo en Buenos Aires en 1931, que durante cuatro décadas difunde la obra de los grandes pensadores de la modernidad. Mientras el continente europeo se debate contra los avances de fascismos, Buenos Aires es el centro de vanguardia y semillero de la producción artística en música, pintura y literatura. En esta revista se puede leer el Orlando de Virginia Woolf, traducido por Jorge Luis Borges, o en textos recientes de, en esa época, los 30, de Stravinsky, de Freud, de Jung, de Tagore, de Heidegger, de Musil, de Sartre, para nombrar solo algunos. Yo estuve ojeando esta revista en mi universidad en Canadá y es increíble. Al lado de jóvenes escritores argentinos como Borges y todos los grupos de esa época en Buenos Aires. Mi primer tema entonces para esta noche voy a comenzar con el tema de resistencia y transgresión hacia los parámetros establecidos. Y voy a comenzar con la novela Ifigenia de 1924 de Teresa de la Parra que sitúa a su protagonista María Elena Alonso en una confrontación ideológica con el discurso dominante de la aristocracia caraqueña. La heroína actúa como un sujeto disidente, es término de Cristeva, contra la violencia que la sociedad ejerce sobre la mujer. A la muerte de su padre, María Eugenia regresa a su tierra después de una larga estadía en Europa para encontrarse con el sistema rígido y codificado de una sociedad que prescribe el comportamiento de una joven respetable. Educada en París en un espíritu abierto y libre para decidir sobre su propio destino, María Eugenia enfrenta en Caracas el poder patriarcal personificado en la abuela y en la tía Clara la solterona, quienes con poderosos argumentos sobre la importancia del prestigio social y dinero, ahogan los anhelos de autoidentificación de la joven. La novela representa el conflicto entre la subjetividad adquirida de María Eugenia y su progresiva objetivización en el nuevo ambiente. La protagonista articula la sensación de sentirse atrapada al describir el abrazo de la abuela como, y cito, la garra abierta de ese monstruo que se complace ahora en cerrarme con llave todas las puertas de mi porvenir. Indecita. Si la familia logra quebrantar la posición de sujeto parlante de María Eugenia, los últimos destellos de autoestima se esfumarán en el encuentro con César Leal, el senador viejo y rico que pide su mano. Se establece una relación de amo-esclavo, acuérdense de Heller, en que la joven silencia sus sentimientos y somete su voluntad. Su rechazo interior unido a la impotencia hacen que actúe con la docilidad de los reos y que constate que ante la presencia del favorecido pretendiente y bajo el apremio de la familia, su, cito, elegante desdén se diluye como un terrón de azúcar en el agua. Indecita. Ella, que vino a este encuentro decidida a rehusar la petitoria, siente su lengua trabada. Su mente y su voz emiten una doble voz. Sus sentimientos de rechazo se desvanecen bajo la presión de la buena educación y ante la abrumadora presencia de Leal cuando dice Fue, así fue como de pronto dominadora me convertí en dominada, de victoriosa en vencida, de carcelera en carcelada. Indecita. César está caracterizado como el déspota y verdugo que va a domar a la rebelde mujer bachiller con gustos literarios y preferencias por la moda moderna. César representa la agencia de poder, la autoridad que va a encapsular a María Eugenia bajo el yugo del amo. El único escape de la heroína serán sus tácticas para subvertir la voz monológica del patriarcado que condena su goce en el conocimiento y la cultura. En la tensión que se establece entre su voz femenina alienada y la comunidad de su familia liderada por la abuela, ansiosa de domesticar esa voz con el propósito de silenciar su amenaza, María Eugenia finalmente fracasa. Su último intento de rebeldía, el jugarse con Gabriel Olmedo, el hombre que ella ama y que le prohíben ver, por supuesto, se derrumba debido a su vacilación. La heroína ha sido subyugada. Consciente de su alterada condición, María Eugenia escribe en su diario. La próxima cita. Completamente vencida la fuerza de mi destino o por la negación completa de mi voluntad, anulada por aquella voluntad poderosa, me di a callar definitivamente. Atrapada en el dilema entre ser fiel a su persona o sumisa a la ley del padre, María Eugenia percibe la violencia que comete hacia sí misma. La heroína ha sido desarmada, transformada y objetivada. Ya no habla ni actúa en conformidad con sus deseos. Únicamente en su mente y en su diario puede ella resguardar su espacio privado. En esta lucha de las fuerzas centrípetas del poder contra los impulsos de liberación, la heroína finalmente fracasa. El día de su boda, María Eugenia se somete al sacrificio que el sistema le exige, como ya lo hizo su antepasada, la Ifigenia de Eurípides, que eligió morir por el bien de la comunidad. En 1924, esta novela causó escándalo, fue acusada de propaganda revolucionaria, y la crítica masculina, fue incapaz de leer la importancia de la posición femenina frente a un ambiente asfixiante. El valor de Ifigenia dentro del escenario de la ficción latinoamericana es el haber desafiado la hegemonía patriarcal a través de un discurso que expone su violencia y de haber inscrito la resistencia de la mujer contra la opresión de que es objeto. A pesar de que las transgresiones de la heroína son castigadas y su posición de sujeto finalmente anulada por la coerción de la familia, al ubicar a su personaje en la encrucijada entre el yo liberador y la presión social, la prosa de Teresa de la Parra, ha contribuido al desarrollo del sujeto resistente en la voz femenina. Y ahora vamos al próximo libro, es Tinísima de Poniatowska. Bajo el título de Acceso, lo de arriba no sé si lo pueden leer, Acceso al espacio público, espíritu de construcción de la nación. Dentro de esta temática de resistencia y transgresión, la voz femenina evoluciona desde el espacio doméstico del hogar hacia una participación de la mujer en la actividad política y en el discurso de la construcción de la nación. La novena Tinísima de 1992 de Elena Poniatowska reproduce este espíritu de afirmación de utopías de progreso y bienestar del México postrevolucionario personificado en la artista fotógrafa y fiel miembro del Partido Comunista Tina Modotti. Novela polifónica y multigenérica es una obra maestra de la literatura latinoamericana de fin de siglo que reúne voces de los medios de comunicación, cartas personales, documentos, fotografías y una pluralidad de lenguajes, de personalidades de la efervescente escena artística y política de México en las décadas del 20 y 30 y posteriormente en Europa de las entreguerras. Y ahora Tinísima como ejemplo de este espíritu de construcción de la nación de los años 20 y 30. Centro de un nacionalismo mesiánico que llevó a cabo las grandes reformas y transformaciones sociales de la revolución, México era un espacio cosmopolítico de dinámica interacción ideológica y cultural. Personalidades de la élite política y artística participan en el mundo artístico de Tina, Diego Rivera, Siqueiro, Vasconcelos, Eisenstein, Sandino, entre muchos otros. Cuando Tina y el fotógrafo Edward Weston llegan a México... ¿Qué ha pasado acá? Perdón. No debo tocar la computadora. Bueno, perdón. Cuando Tina y el fotógrafo Edward Weston llegan a México en 1923, el país está viviendo un periodo de gran conmoción. Es la época en que José Vasconcelos promueve el arte popular, la alfabetización, y en que se pintan los grandes murales de la escritora mexicana, de la historia mexicana en los edificios públicos. La batalla que surgió entre los valores estéticos de gusto europizante y los promotores del arte popular es evidente. Tina y Weston conviven plenamente en este ambiente de confrontación polémica entre los varios Méxicos culturales en que Tina ejerce el arte de la fotografía junto a su maestro Edward Weston. Cuando él regresa a California, Tina opta por quedarse en México con Javier Guerrero, pintor de murales con contenido social. Al lado de Guerrero, Tina aprende a mirar la otra cara de México, la de su gente desamparada, como él le decía. La joven fotógrafa reorienta su percepción estética para capturar escenas de la indignidad humana y exponer la flagrante pobreza. En 1929, cuando estaba en la cúspide de su fama artista y su trabajo era solicitado por revistas internacionales y ricos mecenas locales, la conciencia artística de Tina se ve en la encrucijada entre las escenas de valores de Weston, el maestro de la belleza plástica, y Guerrero, el socializador. Una pluralidad de conciencias confluyen en el siguiente texto que revela su conflicto interno cuando sus fotografías se publican en Putimotra, la revista soviética del Socorro Rojo Internacional. Y aquí está la cita. Tina sabe que a Weston le disgustarían estas fotos. No las ha compuesto con suficiente cuidado. Se le ve la premura. ¿Y qué diría el gobierno mexicano de la publicación en Arbeiterillustrierte Zeitung? Es el periódico de los trabajadores en alemán. Esa de los mendigos borrachos. Seguramente la tacharán de extranjera perniciosa. Ya se lo advirtió Javier antes de irse. Esa mirada fija en lacras nacionales como la mujer tirada en la banqueta, que ya les voy a mostrar enseguida. Hinchada de pulque, vomitada en su embriaguez, ofende a México. Tampoco le gustaría a Edward. ¿Por qué tomar eso? ¿Qué estás tratando de probar? Tina se ha propuesto alejarse del esteticismo del arte por el arte, pero desea a la vez elevar la realidad a la altura del arte. Y estas son las imágenes que les voy a mostrar ahora de Tina. Esta es la mujer tirada en la banqueta, que está borracha, que es la que ofende a México. Muchas de estas fotos de Tina Modotti están en Nueva York, en Alemania, o sea, en todo el mundo. Hay exposiciones en el MoMA de Nueva York, hay muchas pinturas, fotos de ella también. Y aquí tengo otras dos fotos. Esta de la carpa del circo, pueden ustedes ver la influencia de su maestro Weston, porque Weston es también otro gran fotógrafo de principio de siglo. Con él aprendió los contrastes entre luz y sombra. Entonces Weston tiene también una fotografía de una carta de circo. Solo con la de Weston se puede admirar los contrastes de luz y sombra, mientras Tina pone a esta gente sencilla, que está ahí en una banqueta sencilla. O sea, la realidad del pueblo, digamos. Y aquí les he puesto la mujer en Tehuantepec. Ustedes saben que las mujeres de Tehuantepec son muy conscientes de sí mismas, tienen mucha autoestima. Entonces ella tiene varias fotos de estas mujeres de Tehuantepec, donde se ve la dignidad de esta persona sencilla. O sea, ella quiere elevar esta realidad del México, digamos, del pueblo, al arte. Entonces es una foto artística de esta mujer extraordinaria. Bueno, y esta es la latina, latina en México. Hay un encuentro de las voces centrípetas del metarrelato de la narrativa maestra de Weston, Guerrero, y del gobierno con el discurso centrífugo de Tina. Tina quiere escapar de este ambiente, discurso, que se articula en una voz independiente y autónoma en asociación con el discurso del subalterno. El lenguaje de Poniatowska no reproduce una voz unilateral y monológica del bien y el mal, el blanco y negro, sino más bien dramatiza una situación donde actúan múltiples fuerzas sociales en conflicto. Al incorporar la pluralidad de conciencias al texto, la narrativa femenina alcanza una nueva forma de enunciación. Este lenguaje es producto de una interacción de múltiples niveles de intercambio público, personal y pluricultural. El texto citado revela la posición de Tina en la sociedad donde ella se va perfilando como un sujeto autónomo que vamos a ver después tiene que anularse este sujeto autónomo. Es evidente que esta posición ideológica se inspira en el discurso del Partido Comunista, pero su compromiso se deriva ante todo de lo que Poniatowska llama la realidad de la pobreza. Su arte va más allá de una simple denuncia de inspiración partidaria. Es el resultado de su encuentro personal con los que sufren opresión y miseria. Y es esta la realidad que ella quiere elevar a un nivel artístico. Y ahora rápidamente para las amigas en España que ha pasado con Tina en Europa estalinista y que ha pasado con Tina en la Guerra Civil Española que también estuvo todo esto es histórico es la vida de Tina Modotti y la poniatowska estuvo 10 años investigando sobre su vida así que es una historia novelada. O sea Tina en la Europa de los 30 solamente dos meses después del triunfo de su exposición en la Biblioteca Nacional Tina fue expulsada de México a raíz del atentado contra el presidente Ortiz Rubio el día de su inauguración el gobierno inicia una era de persecuciones contra el Partido Comunista y Tina con otros camaradas extranjeros son acusados de conspiradores Tina se ve obligada a partir al exilio a Berlín y eventualmente a Moscú en plena era estalinista una nueva fase de la historia del siglo XX irrumpe en la novela Tina pierde su independencia personal y se somete totalmente al sistema del partido en esta etapa de la vida de Tina Poniatoska presenta otros aspectos de la opresión ya no el relacionado con la pobreza en América sino el del hermético aparato soviético de los años 30 Tina reniega de su cuerpo y de su arte el sistema la utiliza como agente secreto ella habla muchos idiomas alemán italiano español inglés del socorro rojo internacional a pesar de que su compromiso con el partido comunista es incondicional Tina es sometida a un nuevo interrogatorio esta vez durante las purgas de Stalin para averiguar posibles conexiones no puedo tocar la computadora sino se va todo para atrás donde estamos entonces Tina es sometida a un nuevo interrogatorio y esta vez durante las purgas de Stalin para averiguar posibles conexiones con grupos trotskistas no se olviden que trotsky fue asesinado en México o agentes de sabotajes Tina sirve su causa con dedicación a tal punto que sobrevive una de las famosas purgas stalinistas sus respuestas hacen eco al discurso partidario su voz autónoma ha sido aniquilada se ha fusionado con la causa y ahora vemos a Tina en la en la España de la guerra civil su temperamento cálido y humanitario pudo encontrar nuevamente un terreno propicio en la España de la guerra civil donde Tina trabajó como enfermera de las brigadas internacionales al final de la contienda después de la derrota republicana Tina experimenta la gran desilusión sobre su verdad constata que a pesar de su compromiso y sacrificio su utopía de justicia social ha fracasado si la comparamos con su último compañero Vittorio Vidale que era a la vez Enea Sormenti el enlace soviético del partido comunista mexicano y Carlos Contreras el jefe de las brigadas internacionales en Madrid vemos que él es más pragmático Tina se identifica totalmente con sus convicciones y su salud deteriora los dos regresan a México clandestinamente pero Tina ya no puede recuperar su pasado ni retomar su arte Tina sacrificó su vocación de artista por la causa social y política el círculo de su carrera política se cierra cuando en 1939 Stalin firma con Hitler el pacto de no agresión este fue para ella luchadora incansable contra el fascismo un golpe más en su decepción del sistema en el que creyó Tina murió repentinamente en un taxi cuando regresaba a su casa en la ciudad de México en enero del 42 es la historia novelada de una mujer y artista del México post revolucionario quien a través de su visión humanitaria y las extremas ha sido a la vez actora y víctima de procesos históricos trascendentales y ahora vamos a la próxima autora que va a ser Luisa Valenzuela el mañana o sea la novela se llama el mañana es el nombre de una nave por si acaso como voz premonitoria de actuales violencias hacia fines del siglo XX Luisa Valenzuela comenzó a revelarse como una de las figuras literarias argentinas de mayor prestigio internacional el texto femenino como reflexión sobre la relación entre lenguaje y poder caracteriza la obra de Luisa Valenzuela su lenguaje resulta de la confrontación entre los mecanismos del poder represivo y la voz de la autora como agente liberador a partir de su colección de cuentos aquí pasan cosas raras de 1975 la escritura de Valenzuela adquiere una dimensión política en cuanto inscribe la conflictiva realidad de la represión en textos transgresores que intentan desentrañar los mecanismos del poder estatal su cuento su colección de cuentos cambio de armas del 82 escritos en plena dictadura argentina articulan la violencia estatal para desenmascarar los abusos de un sistema autoritario hermético dando voz a situaciones de persecución y castigo centrados en el cuerpo social posteriormente como observadora de la realidad circundante y atenta a los tiempos cambiantes porque su literatura ha seguido evolucionando temáticamente su producción literaria amplía su visión más allá de los asuntos de género de la cosa política o de la estética del lenguaje me centraré en su novela el mañana del 2010 obra en que vislumbramos los peligros que acechan al proyecto de empoderamiento de la mujer desde la perspectiva de las violaciones de los derechos inherentes al individuo esta novela puede leerse como una voz premonitoria de nuestra actualidad de nuestra actual sociedad contemporánea la trama se inicia en la nave el mañana tripulada por mujeres donde 18 escritoras debaten y celebran los logros de su escritura súbitamente son invadidas por tropas de asalto que atacan la nave apresan a capitanas y navegantes acusándolas de hechos falsos de portar armas de ser terroristas conspiradoras y prohibiéndoles seguir escribiendo extirpan sus libros de las bibliotecas y borran sus textos de la red la narradora elisa algañarás dice cito nos dieron vuel nos dieron vuelta la página borrón y cuenta nueva dijeron y fuimos nosotras las borradas 18 narradoras nacionales borradas del mapa literario de un plumazo y yo cuando leí esa voz el plumazo me acordé de Trump con sus plumazos firmando firmando o sea bien el poder la pregunta clave que corre como leitmotiv a través de la novela es ¿por qué las secuestraron? ¿por qué las condenaron? meses la elisa reflexiona meses y meses repitiéndome la misma pregunta inútil ¿por qué nos metieron presas? ¿qué hicimos? ¿qué pensamos? ¿qué dijimos de más? ¿qué amenaza encarnamos sin siquiera darnos cuenta? ya ven aquí que las mujeres somos amenaza ¿no? para Teresa de la Parra amenaza para Valenzuela amenaza si consideramos el lenguaje como instrumento de poder y subyugación un texto que desafíe el sistema dominante es considerado como una amenaza las mujeres apresadas transgredieron las barreras asignadas a su género en cuanto asumieron que para ellas escribir significa y cito trascender límites de ir más allá de los miedos y de todo lo que a una cree posible o imposible sin de cita fue esta rebelión que reclama el empoderamiento de la mujer y su derecho a construir un espacio propio en la sociedad de llegar a otros derroteros al llamado por otros derroteros al llamado conocimiento o verdad que las escrituras del mañana se hicieron merecedoras del castigo y sus voces fueron acalladas a lo largo de la novela se va cristalizando la noción de que la palabra de mujer nace del silencio de aquello que al ser nombrado se quiebra para siempre ya en su ensayo concluyente peligrosas palabras Valenzuela dice la eterna silenciada va logrando desarticular las trampas del lenguaje con las cuales la degradó invisibilizó sin preso olvidar aptitudes seculares su voz y sus silencios se van haciendo más audibles y ya nada podrá volver a ser como antes volviendo a la pregunta central de la novela ¿por qué las apresaron? ¿quiénes eran los hombres de negro? esos represores que las secuestraron ahí va el subjeto el subtexto que nos transporta a una actualidad de nuevas violencias y la novela cobra su dimensión global las tropas de asalto de la nave el mañana son en el presente seres anónimos que aparecen súbitamente son quienes aclavando el reverso de la verdad alternative truths verdades alternativas en un acto de terror acusan a las escritoras de ser ellas las terroristas las apresan y sus obras son borradas del mapa literario no es esta una premonición de las fake news que nos han acosado en los últimos años en este contexto en nuestro presente el perpetrador perpetrador del castigo son las fuerzas adversas invisibles las nuevas violencias de variado calibre político que repudian los avances del empoderamiento de las mujeres los reclamos de los excluidos y que pretenden borrar de un plumazo las voces emergentes que nacen de silencios y que se han convertido en aullidos y hoy día acuérdense del Black Lives Matter son aullidos ¿verdad? Bien tal visión a primera vista morbosa no representa un temor infundado sino una alegoría a los retrocesos en los procesos democráticos que actualmente vivimos en nuestras sociedades contemporáneas en que nuevas violencias con sus correspondientes resistencias por suerte invaden el espacio público una visión que disierne sobre procesos culturales en un mundo globalizante realidades que en la novela El Mañana de Luisa Valenzuela van dotadas con una buena porción de humor y una reflexión ético-social sobre otras ambigüedades postmodernas que pululan en la obra Bien y a continuación voy a analizar temas y estéticas de cuatro escritoras jóvenes representan nuevas voces en el camino perdón en el camino hacia una voz propia el tema fundamental de la memoria extensamente elaborado frente a las dictaduras del cono sur tiene su significativo seguimiento en textos de pos memoria como en la novela de Paula Bombara El Mar y la Serpiente del 2002 construida con las memorias de la niña que a partir de los cuatro años reclama la ausencia de su padre La literatura de la memoria tuvo gran repercusión en la escritura de mujeres en el cono sur Esta temática que recopila experiencias traumáticas sufridas bajo las dictaduras de América Latina ha sido objeto de múltiples expresiones artísticas que responden a la urgencia de rescatar del olvido situaciones de persecución y castigo arbitrario causado en el cuerpo social Un nuevo espacio de la memoria se constituye con los relatos de los hijos que son hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio de las víctimas de desaparecidos en su afán de llenar el profundo vacío que han dejado sus padres ausentes en los años cruciales de su infancia y formación estos textos son representaciones posteriores a la dictadura narradas en la reconstrucción ficcional así como la búsqueda de la verdad en una tercera dimensión temporal la de la generación de los hijos que cuestionan la ausencia de sus progenitores e indagan sobre los ideales que los llevaron a la lucha subversiva y a la desaparición al inscribir las voces de las víctimas pasadas y presentes estas narrativas interactúan como reparadoras de injusticia y graban en la memoria colectiva nuevas imágenes de una realidad silenciada me voy a limitar a explorar este aspecto en la novela de Paula Bombara El mar y la serpiente de 2002 hija de padre desaparecido la autora reproduce la dimensión del trauma que se hereda que se transmite a los hijos son ellos que tienen que procesar el desfase psíquico ocasionado por la pérdida del troqueador padre o madre una experiencia que tienden a reconstruir ayudados con recuerdos de la nebulosa memoria de la propia infancia entre tejidos con fragmentos escuchados a sobrevivientes a parientes a personas que conocieron a sus progenitores el resultado es un tapiz de recuerdos truncados incrustados en los intersticios del trauma una reconstrucción con lapsos que se rellenan se imaginan se ficcionizan estando conscientes de que son palimpsestos de parches y remiendos pero que son imágenes que perviven y ya no importa si son reales o deformadas pero que se erigen como huellas que han dejado la ausencia del progenitor con marcas de dolor y de inmensidad del acontecimiento incomprensible desde el punto de vista de la hija de un militante político desaparecido la breve novela de Bombara desgrana la historia familiar de una niña y adolescente que sufre la súbita ausencia del padre para la niña de tres años el lenguaje se expresa en imágenes de dolor de la pérdida como cuando dice papá se fue en bici papá se perdió digo papá se perdió mamá me mira no habla le cae mucha agua de los ojos de cita ocho años más tarde la joven adolescente quiere saber toda la verdad sobre el secuestro del padre en diálogos con su madre el relato emana del deseo de saber de la hija huérfana y del dolor de la madre dolor teñido de miedo que necesita vencer para poder contar el padre Daniel Bombara y esta es una historia verdadera y hace pocos años apareció su cadáver fue una gran noticia también en los periódicos el padre Daniel Bombara militante de la juventud católica y luego de la juventud peronista fue secuestrado por la triple A una mañana en diciembre del 75 cuando salió a distribuir volantes de protesta fue torturado y matado en enero del 76 la madre argumenta que la militancia luchaba por un mundo mejor que ese era el mejor regalo que pueden hacer a los hijos la hija adolescente cuestiona esos valores y aquí les he puesto hijos hijos quiere decir H I J O C hijos ya hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio y la cita es yo viendo lo de la militancia y todo eso pero ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿No sabía que era peligroso lo que hacía? ¿Qué tipo cabeza dura? ¿Por qué no se quedó conmigo? Si dicen que yo era lo más importante para él ¿Por qué no se quedó conmigo? No entiendo no entiendo ¿La política era más importante? ¿Es eso? ¿Yo no era? ¿Sólo era su hija? ¿Y por qué? Fin de cita La adolescente no acepta la razón de luchar por un mundo mejor pero la madre insiste era importante muy importante era nuestro mejor regalo para nuestros hijos la hija le responde pero para mí lo mejor sería tenerlo conmigo Fin de cita El miedo que recorre la narración como leitmotiv se intensifica y toma un nuevo cari en el desenlace es la turbación de la niña cuando en el colegio la maestra asigna la tarea de escribir una redacción sobre el tema de los desaparecidos el gaucho los inmigrantes o la vaca tarea que ella posterga por miedo a pesar de que la dictadura ya terminó y ahora vive en democracia la niña tiene que vivir con el secreto a cuestas el secreto de que su padre es un desaparecido su madre cabila el secreto maldito eso no va más eso no va más y es suficiente cuando va a ser seguro contarlo piensa la niña en el último capítulo titulado la decisión llega el momento de romper el silencio la joven debe vencer el miedo de contarlo desde el punto de vista de la hija de un militante político su voz tropieza con la dificultad de pronunciar la palabra adecuada la timidez de no saber cómo decirlo cito yo ya no me acuerdo nada pero me pasó a mí y si hago fuerza me acuerdo de algunas cosas fin de cita debe revelar el secreto desde la memoria truncada de una niña de un adolescente que quiere saber la verdad total de los hechos el porqué del abandono del padre el porqué de sus motivos de lucha de haber arriesgado su vida el porqué y para qué de su orfandad en el colegio su voz toma coraje la hija del desaparecido escribe cito de esas 30 mil personas extraño con todo a mi corazón a una extraño a mi papá si a mi papá lo hicieron desaparecer de una esquina se fue de mi vida como una hoja de árbol empujada por el agua de las alcantarillas crecí pensando que me había dejado porque yo no era importante porque no valía lo suficiente pero me equivoqué ahora creo que lo entiendo bien esto es Bombara desde otro ángulo político en un escenario marcadamente ideologizado por la guerra fría el protagonista de el hijo del héroe del 2017 de la escritora cubana Carla Suárez sufre su orfandad por el padre que ha muerto en la guerra de independencia de Angola y ha sido declarado héroe el narrador Ernesto llamado así por sus padres en honor a Che Guevara dice de sus progenitores cito compartían ideales políticos y estaban convencidos de ser parte del proceso de construcción de una nueva sociedad inclusive de un nuevo mundo y de lo importante que era participar en lo que fuera necesario un corte de caña un entrenamiento militar una guardia nocturna o una caminata en salud a cualquier fecha histórica daba igual lo importante era construir el futuro país donde crecerían sus hijos en el colegio Ernesto es agasajado como el hijo del héroe que murió en Angola sin embargo en su fuero interno el colegial de 12 años sufre su desamparo y dice yo era el hijo de un héroe de la revolución y cada día rendió homenaje a mi padre con mi actitud y mis buenas notas todos estaban orgullosos de mí ¿orgullosos de qué? ¿de que mi padre no pudiera nunca más enseñarme las estrellas ni hacerme la maleta para la escuela de campo ni explicarme cómo funciona una vieja batería y tener que hacerlo solo? Fin de cita ya adolescente Ernesto quiere saber la razón de la presencia de Cuba en África el deseo de reconstruir la muerte de su padre se convierte en una obsesión que afecta profundamente sus relaciones personales la operación militar de Cuba en Angola se inició en 1975 la novela muestra los efectos de la guerra fría en los individuos en las familias y en el país mientras juega ajedrez Ernesto dialoga con Antonio un amigo de su padre Antonio dice Angola fue el tablero donde se jugó la última partida de ajedrez de la guerra fría el joven pregunta y que era Cuba en medio de esa guerra un peón de la unión soviética no Ernesto nuestro gobierno estaba jugando en el terreno y tenía su rey en esta historia los peones fuimos nosotros tu padre y yo los que no determinamos nada el desenlace sorpresivo al enterarse de que el camarada de lucha de su padre vive en Europa Ernesto viaja en búsqueda de la verdad sobre su destino Berto le relate el trágico suceso enfrentamiento explosión huida cadáveres quemados al padre de Ernesto lo declaran muerto pero en realidad solo había estado herido junto con Berto ambos se salvaron gracias a los cuidados de la gente común en Angola jamás regresaron a Cuba abandonados por sus compañeros de combate fueron desertores si brevemente comparamos estas dos novelas de orfandad causada por ideologías políticas opuestas vemos que la generación de los padres actuaron movidos por ideales de construir un futuro mejor para los hijos pero el resultado fue una infancia traumática para ellos y una trágica realidad contradictoria marcada por la violencia y la carencia absoluta de libertad bien y ahora vamos al último tema espero que no estén cansadas ya vamos a terminar son dos novelas muy muy actuales de la última década de los últimos años de Samantha Schwiebeling distancia de rescate bien distancia de rescate de la joven argentina Samantha Schwiebeling con su contenido ecofeminista ha tenido gran repercusión en la crítica internacional y está siendo filmada por Claudia Llosa ganadora de premios internacionales para una película que saldrá en Netflix este año distancia de rescate es la historia de dos madres Amanda con su hija Nina que viven en la ciudad y van al campo de vacaciones y Carla con su hijo David que viven en el campo donde el pequeño David se intoxicó al jugar con el agua de un arroyo contaminado con pesticidas y que se ha convertido en un ser extraño en un monstruo Amanda que salió de la ciudad en busca de renovación y energía experimenta el horror de que al sentarse en un pasto se empapa con el rocío envenenado y prácticamente paralizada y hace en un hospital rural semi abandonado la novela se inicia con el diálogo entre la voz agonizante de Amanda y una voz en bastardilla la voz de David del niño envenenado que le ayuda a reconstruir su fatal experiencia y aquí va la primera cita son como gusanos las bastardillas son de David son como gusanos ¿qué tipo de gusanos? dice Amanda como gusanos en todas partes el chico es el que habla me dice las palabras al oído yo soy la que pregunta gusanos en el cuerpo sí en el cuerpo gusanos de tierra no otro tipo de gusanos está oscuro y no puedo ver no me puedo mover digo por los gusanos hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos ¿por qué? porque es importante es muy importante para todos y aquí nos quedamos todos en duda y yo les confieso que yo he leído dos veces la novela para entenderla hay que leerla dos veces ya desde la apertura surge el interrogante ¿qué tipo de gusanos? ¿por qué es tan importante detectar el origen de estos gusanos? desde la perspectiva del ecofeminismo y de la literatura ecológica esta novela concientiza sobre los peligros de la devastación de la naturaleza sin nombrar específicamente el glifosato las herbicidas y pesticidas usados en el cultivo de la soya transgénica en la pampa argentina el texto nos presenta los peligros de estos venenos representados por los gusanos al que alude la voz en Bastardilla la voz de David que ha sido víctima de la contaminación al igual que los animales caballos de carrera patos perros y la misma protagonista Amanda y su hija Nina es el único que percibe el peligro y que lo nombra el tema de la maternidad va reflejado ya desde el título distancia de rescate que se refiere a la angustia de las madres ante los peligros que acosan a sus hijos o como dice la misma autora y cito la distancia de rescate que una madre mantiene respeto a su criatura lo mucho o poco que puede tensar el hilo que las une la necesidad de estar cerca para evitar las cosas malas cuando finalmente suceden es la desesperación de Carla que al ver el estado dramático de su hijo David acude a una chamana la mujer de la casa verde que lo salva a través de una transmigración de almas que hace que la mitad de su enfermedad transmigre a otro cuerpo pero lo deforma David se convierte en un ser insólito para Amanda agonizante que se pregunta si fue mala madre cuando no advirtió el peligro al sentarse en un pasto contaminado que las intoxicó la distancia de rescate no funcionó ella y su hija Nina se envenenaron con el rocío a pesar de los cuidados de madre hay quienes consideran esta obra como una novela de terror al ser un relato sobre la transmigración de las almas que sufre David se puede ver elementos de horror de la atmósfera tenebrosa de la literatura fantástica en una entrevista el autor insiste que no es una novela de terror sino que juega con elementos de terror como patos que se mueren niños que nacen monstruosos eso pasa es un veneno inmediato se fumiga y lo comemos es algo que sucede cotidianamente en un código totalmente normal esto es lo que lo hace terrible dice la autora es esta realidad lo que le da un carácter inquietante el glisofato es el veneno que no se nombra pero es la amenaza representada en los gusanos en una sustancia invisible que contamina todo solo al borde de la muerte Amanda empieza a entender el peligro pero los demás personajes involucrados no quieren escuchar ni ver la fatal amenaza y yo pienso esto también un poco es lo que nos está pasando con los viernes del futuro ¿no? Fridays for Future y queremos o no escuchar la amenaza bien bueno y ahora para terminar pero voy a tomar un poquito de agua la última novela que es novela de una chilena Carla Welfenbein La estación de las mujeres del 2019 así que es muy reciente y hay una cita en la reciente novela La estación de las mujeres de la escritora chilena Carla Welfenbein el escenario no es Latinoamérica sino Manhattan y Nueva York es un espacio reducido alrededor del campus de la Universidad de Columbia donde una frase en la escultura de Jenny Holzer es la clave que inspira el desarrollo de la trama por si acaso Jenny Holzer es una escultura americana que preparó una vez para la para la 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 feria artística en Venecia un pabellón y ganó el premio el premio de la feria de Venecia o sea que Jenny Holzer no es nobody ya bien entonces lo que dice esa 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 chita es esa frase pienso en todas las mujeres que aguardan quietas en la penumbra esperar es una forma de desaparecer la estación de las mujeres relata episodios de las vidas de cuatro mujeres insatisfechas marcadas por deseos no cumplidos en el amor o por el anhelo de libertad los hechos se suceden en dos tiempos en los años cuarenta y seis al cuarenta y ocho y en el dos mil seis el día del cumpleaños de Margarita la narradora principal los personajes son mujeres de la vida real como Gabriela Mistral ganadora del premio Nobel ya saben chilena y Doris Dana su amiga y albacea así como personajes ficticios tomados del ambiente multicultural new yorkino la chilena Margarita esposa de un profesor de la Universidad de Colombia sospecha su infidelidad con estudiantes la rebelde Elizabeth joven rica americana busca escapar de su ambiente familiar atrofiado Juliana la niña dominicana de trece años que acompaña su mar a limpiar habitaciones en la residencia masculina de la universidad encuentra una muchacha muerta en la habitación el cuatro de mayo del cuarenta y seis con extraordinaria habilidad estilística Welpenbein entrelaza los sentimientos y sucesos de las vidas de estos personajes entre sí así Juliana cuando reconoce que la joven muerta de la residencia es la muchacha que vivía en el piso de arriba al suyo en la parte de la vieja Johanna sale y corre hasta un parque donde se oculta bajo un arbusto una voz le habla en español es de una mujer que le hizo prometer que volvería a la escuela ahora 60 años después trabaja en una pastelería húngara y quiere saber quién pudo ser esa mujer que le cambió la vida Juliana volvió a la escuela y Margarita este personaje de enlace que anuda a los diversos planos narrativos quiere averiguar si esa mujer que habló con Juliana en el cuarenta y seis fue Gabriela Mistral que dio una conferencia en Barnard College de la Universidad de Colombia el siete de mayo Gabriela Mistral premio Nobel ya saben entra en la novela a través de los relatos de Doris Dana tomados de cartas que Gabriela le escribe textos que revelan su dependencia emocional su desolación de perder su afecto y su compañía en dos mil nueve se publicó su correspondencia en el epistolario póstumo niña errante cartas a Doris Dana o sea que los fragmentos están tomados de cartas reales de Gabriela a Doris bien pero yo voy a hablar de un aspecto novedoso de esta fascinante novela que es el manejo de la estrategia narrativa de la intertextualidad con textos de grandes autores como Virginia Woolf Thomas Mann y del poeta T.S. Eliot la práctica de la intertextualidad ha sido privilegiada por mujeres escritoras como espacio de significación polisémica para inscribir su marca cultural estamos hablando de voces de mujeres los debates feministas sobre la especificidad de un lenguaje femenino que se iniciaron en la década de los 70 apuntaron la relevancia de la intertextualidad de la enunciación como dos estrategias discursivas para articular un discurso propio valiéndose del recurso de la intertextualidad la escritora puede sobreescribir la voz patriarcal para reconfigurar la imagen del sujeto mujer y transformar el proceso de articulación del discurso femenino el juego intertextual que hace Carla Goldfenbein en esta novela es una transposición para usar el término de Cristeva de la atracción física entre Aschenbach el profesor Aschenbach y el joven Tazio en la novela Muerte en Venecia de Thomas Mann de 1912 y entre Doris Dona y Gabriela Mistral con una sutil diferencia mientras lo que Aschenbach admira en Tazio es la belleza y perfección estética del joven adolescente de 14 años su belleza divina semejante a una escultura griega lo que atrae a Doris de Gabriela la tarde que la conoció fue algo más puro y leo la cita existía en esa mujer mayor de apariencia tosca o sea no es ninguna escultura griega ¿no? algo más puro y a la vez más complejo que todo lo que hasta entonces había conocido fue eso lo que deseó poseer aquella tarde indecita la veneración que Aschenbach siente por el joven esa locura como algo vergonzoso acoplado a la inercia de Aschenbach que solo observa al joven sin hablarle y que reviste su pasión como un sentimiento místico tiene su paralelo con los poemas de Gabriela Mistral que develan esa pasión encubierta el personaje Doris reconoce su deuda intelectual con Thomas Mann cuando dice había venerado a Mann por revelarle por si acaso Doris Donas conocía personalmente a Thomas Mann había venerado a Mann por revelarle los intrincados caminos que se podían tomar para lidiar con las pasiones prohibidas estamos en 1912 siempre se podían disfrazar con el cándido ropaje de algún sentimiento místico como lo hacía Aschenbach los poemas de Gabriela Mistral también poseían esa pasión encubierta y esto se ve muy bien en esta novela que realmente es tan sutil y tan fina en la forma como presenta a Doris y a Gabriela bien y ahora para terminar ya es lo último de lo último vamos a ver un intertexto más que me ha gustado mucho en la historia de Elizabeth el proceso intertextual vincula el poema de T.S. Eliot The Love Song of J. Alfred Prufrock de 1910 con el desasosiego de la joven ya les dije que esta Elizabeth es una joven americana que huye de las garras de padre y madre de su mansión de sus criados de sus reglas se enamora de Leonard el asistente de un profesor famoso de literatura con quien lee poemas de T.S. Eliot e intercambia sus versos personales el poema de T.S. Eliot que es la quintesencia de la modernidad denota el poder decreciente de las fuentes tradicionales de autoridad la alienación el deseo inexpresado la desilusión y la soledad refleja el estado de ánimo que los une como dice Elizabeth sentí la soledad del texto que era tal vez la soledad de Leonard entonces lo abracé le susurré las primeras palabras del poema al oído tú y yo tú y yo aquí si ustedes pueden leer let us go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient as a rise upon a table y esta imagen que me encontró Gabriela muchas gracias o sea que me pusiste porque tú me ayudaste con estos powerpoints le va perfectamente a esta este mundo de dantesco del infierno que está viviendo esta muchacha y esta esta ilusión que tiene del amor de Leonard sin embargo desilusionada de su relación porque se entera que Leonard está casado Elizabeth agoniza y muere de exceso de píldoras en una residencia masculina del campus de Columbia University donde la encontró Juliana donde donde Leonard había alquilado una habitación para sus encuentros amorosos y en su en su congoja la joven susurra frases de Elliot y leo la última parte Leonard entra al cuarto y se sienta al borde de la cama escucho su voz ¿qué hiciste Elizabeth? habla con la dureza del carbón lo miro y su rostro me devuelve la expresión de un extraño vayamos entonces tú y yo cuando la tarde se extiende contra el cielo let us go the new one night de pronto una certeza se instala en mi corazón no es a mí a quien Leonard ha visto ni amado sino al reflejo que veía de sí mismo en mis ojos este logrado intertexto reproduce los sentimientos de ansiedad indecisión inacción que inquietan el espíritu insatisfecho y rebelde de Elizabeth que acaban por destruirla bueno y ahora sí para terminar en conclusión se puede postular espero que a través de su escritura las mujeres han asumido su posición de sujeto pensante y parlante esperemos ¿no? desde la que participan en la transformación de los mecanismos de poder la voz de la mujer ha evolucionado desde Ifigenia en que un sujeto resistente desafía la hegemonía patriarcal con un texto que exhibe la violencia y opresión que la sociedad ejerce sobre la mujer el discurso feminista de América Latina ha generado cambios radicales en la concepción del yo y en la construcción social de la mujer en la deslegitimación del discurso patriarcal logrando así incorporar en la otra cara del espejo las múltiples voces de los marginados y de la otredad de los perseguidos y desterritorializados elaborando con ellos una imagen pluriidentitaria de la mujer de la sociedad y de la realidad latinoamericana para las nuevas generaciones de escritoras latinoamericanas la palabra es un espacio para la autorrepresentación femenina un territorio incógnito en el cual se ha de cartografiar la propia imagen y emitir la propia voz muchas gracias Gracias María Teresa deja de compartir la pantalla si no importa que debo hacer apagar arriba pone dejar de compartir y ya salimos todas pues muchísimas gracias María Teresa la verdad es que ha sido un verdadero placer irte y vamos a espero que no haya sido muy largo a mí a mí no me ha resultado muy largo y creo que mis compañeras tampoco porque no este todo este tema nos encanta así que probablemente podríamos haber a ver esto hasta más hay alguien que se llama Franklin Anaya que tiene el es un sobrino es un sobrino mío de Bolivia de Cochabamba ah vale pues cuando pueda que cierre el micro porque si no no te podemos ir a ti bien pues a mí ha parecido que has sido muy inteligente sobre todo los hilos conductores que has utilizado para presentarnos estas obras y a sus personajes y a sus autores también y a sus autoras perdón y yo propongo que para el próximo trimestre todas estas obras que nos ha traído María Teresa las llevemos para como sugerencia de lectura para poder elegirlas porque nosotros siempre hacemos aportaciones cada una trae unas cuantas proposiciones y yo propongo que estas estén entre esas proposiciones porque me parecen todas buenísimas obras bueno luego también me ha parecido muy importante María Teresa el tema de la voz de la voz de la mujer la importante voz de la mujer en la literatura que dista muchísimo como bien te he entendido creo de la literatura de cosas de mujeres que eso es otra cosa completamente diferente exacto no he hablado de la palabra sexual ni nada de eso ni una palabra no 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 nada del erotismo nada y también de esa literatura que se cree que menor también pues eso de cuestiones amorosas y de simples ¿no? y la verdad es que la voz de la mujer es muy interesante también no que tenía problemas con mi ordenador y estoy conectando pero yo estoy conectada en el iPad gracias disculpa Cristina por favor eso a ver ¿sí? ¿se me oye a mí? así sí sí así se oye vale es que ha habido una cosa rarísima había un ruido sí había un ruido es verdad bueno pues eso muy importante lo que es la voz de la mujer y algo que me ha gustado muchísimo también es que has traído la voz de los hijos que porque los hijos no tienen de los héroes no tienen por qué ser héroes lo que quieren es tener un padre y no un héroe ¿no? eso es muy interesante ¿no? y bueno quizás alguna compañera quisiera intervenir ¿qué te parece María Teresa? ¿te apetece? sí por supuesto si tienen todavía tiempo y ánimo sí pues vamos a voy a poner en vista de galería así las veo a todas bien ¿alguien quiere hablar? sí Sol Durini ábrete el el micro por favor ahí ahí me oyen bueno muchas gracias por la excelente por la excelente presentación y pues me encantó además que empezaras por Victoria Ocampo la verdad que una personalidad tan que tuve la suerte de conocerla de jovencita ¿no? vivía muy cercana sí y muy íntima amiga de su sobrina nieta así que de ir a Villa Ocampo en esas épocas de adolescente pero lo que te quiero decir bueno ella la pongo un poquito aparte por lo que significa por la época por este por lo evidentemente con un feminismo muy marcado pero también que su su lucha que fue por supuesto por la mujer pero fue la mujer pero sobre todo la mujer referida a por la cultura por la por la civilización y la cultura y la apertura al mundo ¿no? porque hay escritores como Tagore que nadie había traído a la Argentina etcétera y que además eso con la revista fantástica revista sur pues pone en relieve una generación fantástica de escritores argentinos como posiblemente no haya habido otra yo lo que quería decir en todas estas escritoras que vas desde Valenzuela y todas después nietos hijos y bueno y las distintos de distintos países México Venezuela etcétera salvo las últimas que me pareció interesantísimo porque la verdad estas últimas últimas tan modernas pues no las conocía esta joven y me gustó además porque veo porque en las anteriores por eso saqué un poquito de Victoria Campo veo que está todo muy atravesado por el tema de la violencia hay mucho de violencia violencia mucho de poder mucho de posmemoria pero vinculada a la violencia también o sea toda una temática que se repitió muchos años en la literatura sin embargo ahora veo que en estas nuevas últimas generaciones aparte de estar el tema del medio ambiente de la ecología etcétera veo también el tema o temas más humanos el tema de la maternidad el tema de la humanidad el tema del amor etcétera y temas así que hacen al ser humano y sus preguntas y sus pasiones y sus secretos y sus deseos ocultos en fin todo esto además muy linda representación de Gabriela Mistral esos dos tiempos que me encantaría leerla porque me parece bueno fascinante por supuesto Gabriela Mistral pero muy fascinante como plantea también esa dualidad temporal y esa dualidad en épocas y momentos pero siempre vinculado al tema humano y al tema femenino y al tema humano y a lo no permitido o no aceptado pero bueno por eso me pareció interesante y creo te pregunto si esto lo ves así o sea esos temas que durante décadas digamos se fueron en los distintos países por supuesto bueno en la Argentina bien claro por las escritoras que mencionaste pero el tema de la violencia que atraviesa pues también se vio en el teatro el tema de la memoria pero vinculada a la violencia y al poder que oprime y por otro lado esta nueva generación que te digo que yo no la conocía que nos muestra una apertura a otra temática y a otra manera de ver el mundo ¿no? Esa es la pregunta que te quería hacer bueno es que la temática de la violencia en América Latina ha sido una temática que ha corrido todo el siglo si leemos obras de los hombres también ¿no? de Barca Nose etcétera y es un poco porque yo creo que los intelectuales los que escriben están confrontados con la realidad y como decía la ponía tosca la realidad de la pobreza es también una violencia entonces es una manera de tratar de entender por qué qué pasa entender la cosa política por qué hay estos desaparecidos por qué hay estos secuestros por qué hay y lo increíble es que mujeres han escrito o sea ver la perspectiva cuando uno lee estas literaturas de la memoria de lo que ha pasado y en realidad claro los argentinos tienen grandes escritores y por eso hablé un poco de Victoria Ocampo porque yo creo que eso ha sido el semillero del futuro de tantos buenos escritores en la Argentina ¿no es cierto? y el problema de la violencia ha sido tan real que ha sido algo que todos han querido desgranar y a todos han querido entender por qué hay tanta por qué la violencia es tan importante entre nosotros y eso no quiere decir que no haya habido violencia en otros continentes pero para nosotros para el intelectual es algo que lo tenemos muy cerca lo sentimos en la piel y yo creo que es por eso que se escribe tanto sobre estos temas de violencia pero ahora hay claro también ahora hay los temas de la violencia del narcotráfico es que en Latinoamérica es nuestro es nuestro pan de cada día el querer entender por qué pasa eso en una sociedad y sobre todo las mujeres quieren entender el lado del dolor eso hay mucho en la literatura de las mujeres y tienen que romper el silencio por eso también tuve como un hilo con el silencio por eso puse esa cita de Valenzuela para poder hablar primero la mujer tiene que vencer el miedo y romper el silencio pero ese silencio ya no lo están rompiendo más o sea la niña habla por fin dice soy hija de un desaparecido y extraño a mi papá y eso ha pasado y la bombara hace un par de años se encontró el cadáver del padre porque muchos de estos desaparecidos todavía no se ha encontrado el cadáver se encontró y estuvo en las noticias así como hay noticias de las abuelas cuando encuentran algún nieto fue una noticia importante de este bombara o sea son cosas que han pasado y Latina Modotti ha pasado todo lo que dice la poniatosca de Latina es la pura verdad Latina estuvo en Madrid con el congreso de Carlos famoso que era el jefe o sea escriben tienen mucho interés también en los temas históricos y ahora es esta sensibilidad nueva de la gente nueva que están pensando en el futuro vamos a tener aire para nuestros hijos y nietos y la y la también tiene ahora un libro que he empezado a leer pero que todavía no lo he terminado es el de Kentucky que está hablando del peligro que hay de estas del 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 facebook y de todos estos de estos medios digitales que nos están invadiendo la privacidad y ahora ya no sabemos si la si 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 el video está en nuestro cuarto y viendo lo que estamos haciendo o sea yo creo que las mujeres están muy conscientes de de prevenirnos como esa voz de David esa voz de David no sabemos si el David vive o muere porque eso es lo fascinante de la forma como escribe pero nos está previniendo diciendo si no hago algo ahora que va a pasar va a ser demasiado tarde bueno solamente contestamos Cristina Malena Cristina Malena a Cristina hola aquí estoy una pregunta María primero una pregunta y después una pequeña reflexión la novela de Carla Suárez la que la de la de Cuba fue publicada en Cuba no no Carla Suárez vive en Portugal el que vive en Cuba y escribe sobre Cuba es Padura ahora vive aquí vive en España Leonardo Padura no no está en España vino a España vino a un congreso que hubo sobre organizado por la Real Academia donde también estuvo Luisa Valenzuela pero Padura vive en Cuba sigue en Cuba sigue en Cuba perdón a mí me encanta Carla Suárez vive en Portugal y entonces y esta era la pregunta y ahora viene una reflexión que está enlazada en lo que tú decías y en lo que dice Sol Durini con respecto a los distintos caminos que no sería solamente la violencia yo creo coincido contigo María Teresa en que la violencia sigue presente y sigue muy presente también en la literatura latinoamericana y no solamente de los hombres sino también de las mujeres tomo el caso por ejemplo de una autora argentina Selva Almada excelente escritora de que en la cual la violencia está presente por ejemplo el libro que es una especie de novela pero que no es novela es casi un reportaje periodístico que se llama chicas malas sobre las sobre las niñas o chicas o chicas jóvenes que son asesinadas desaparecidas no por el estado sino por por otros hombres ¿no es cierto? y por el mismo sistema que no se averigua qué ha pasado con esas chicas o sea que todavía esto esto sigue y también me refiero también a la argentina porque además todas estas autoras argentinas las he descubierto hace muy poco como Mariana Enríquez muy muy mencionada en la actualidad muy afamada que que Maísa creo que hemos compartido alguna lectura como la de las músicas que perdimos en el fuego en el cual se mezcla la violencia de la dictadura en algunos casos deja traslucir pero también la violencia presente y la última cosa que no tiene que ver con esto es que me gustó muchísimo la última cita que hiciste del libro de Carla Welfen que yo no había leído cuando es que lo que había visto en realidad no la había amado ella sino que era el reflejo de sí mismo en los ojos de ella en una cosa muy masculina muy patriarcal muy de la imagen del hombre por encima de la mujer fue tu conferencia tu charla muy iluminadora así que muchísimas gracias 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 alguien más Eloisa Eloisa tiene que abrir su micrófono si si no no perdón sí a mí me ha encantado como a bueno muchas gracias por tu charla interesantísima he tomado todo tipo de notas y ojalá en la tertulia podamos estudiar estas obras y verlas y profundizar más en ellas me ha encantado como Cristina la última cita de de este señor que se sienta en la cama y la mira y y se ve él es es que no mira para otro lado es que masculino es verse a él mismo porque ellos son la medida de todas las cosas ¿no? a eso están acostumbrados entonces a mí me surge una pregunta todas estas magníficas escritoras actuales vamos a decir desde las que ha citado desde Victoria Ocampo para acá al no es que traten temas de mujeres para nada tratan de temas que nos interesan a todos pero desde la óptica de la mujer pero los clientes de sus obras son hombres o son mujeres esa es una pregunta y la otra como creo que da que das clases sobre estos temas ¿tienes muchos alumnos hombres? bueno mira la primera pregunta ya dijo Vargas Llosa que los lectores de novelas son por lo general las mujeres ¿no? o sea las mujeres somos las que leemos y para contestarte a eso yo les iba a decir que Poniatosca es la única mujer que ha recibido el premio o sea la única mujer latinoamericana que ha recibido el premio Cervantes y yo me pregunto si los que dan el premio Cervantes que en este momento como el premio Rómulo Gallegos ya perdió todo su todo su prestigio entonces el premio más importante en este momento de la lengua española es el premio el premio Cervantes pero ¿por qué no le dan a más mujeres? ¿por qué no leen? ¿leen los hombres literatura de mujeres? o sea de la generación de los que están en los jurados ¿no? los estudiantes sí porque muchas veces son los estudiantes los que me dicen ya has leído a la meruana y has leído a esto y has leído a la otra o sea mis estudiantes leen a mujeres y hacen cosas sobre mujeres pero este pero es la generación nueva más joven y por ejemplo ahora hay este premio en México el premio Carlos Fuentes que se fundó después de la muerte de Carlos Fuentes que lo ha recibido ahora Luisa Valenzuela ¿no? que es también un premio muy importante que se está persilando también lo ha recibido Sergio Ramírez etcétera pero esa pregunta tienes razón los hombres no leen tanto la literatura de mujeres como bueno como literatura de hombres sí o sea tienen todavía esa desconfianza todavía es terra incógnita para ellos como has dicho antes pero será por eso que hemos dicho y lo hizo algunas veces de que siguen pensando que es literatura para mujeres de cositas de mujeres yo no lo sé por ejemplo para la Victoria Ocampo cuando yo leí la crítica sobre la Victoria Ocampo ¿qué decía Damas o Alonso? por favor era él crítico en ese momento en Buenos Aires una dama elegante parada al lado de la chimenea o sea ¿qué era la Victoria Ocampa? para él una dama elegante ahí con su moño y eso por favor o sea no les interesaba para nada el nivel intelectual por eso yo hablo tanto de la mujer como sujeto pensante y hablante que también son términos de la Cristeva y de la teoría feminista por supuesto no son términos míos pero la mujer como sujeto y ya no como objeto eso ya lo dijo la Simone de Beauvoir o sea la mujer que a través de nuestra escritura estamos convirtiéndonos en sujetos aceptados pensantes y hablantes pero todavía estamos estamos en un camino por eso les he dicho el largo camino recorrido es un camino que todavía hay que seguir recorriendo ¿no? Sí, pero es cierto que el hombre lee muchas menos novelas en general incluso participa menos de talleres de culturales pero ya sea arte sea música en fin música puede ser un poquito más pero literatura en general ahora si de pronto es un libro que es uno de los libros más leídos que tiene muchos años pero más leído últimamente es la rebelión de Atlas de Ayn Rand y nadie se pregunta si es hombre o mujer tan fascinados hombres y mujeres con ese libro yo creo que es que si no les interesa el tema o les parece que no le va a interesar o porque lee menos en realidad el hombre lee lo mejor de otro tipo de cosas pero no lee tantas novelas es una no consume tanta cultura en general digo ¿no? pasa un poquito ya pero no se olviden que profesores de literatura hombres han habido muchos muchos y fantásticos y fantásticos no no y leerán poco pero escribir escriben una barbaridad porque vamos claro llena la sí sí es que tienen que tener una apertura hacia por ejemplo y toda esta toda esta parte feminista digamos esta literatura femenina empezó a tener importancia en los años 70 a la Virginia Woolf cuando yo estuve investigando sobre ella casi no habían artículos sobre ella hasta los años 70 o sea ¿quién le dio importancia a la Virginia Woolf hasta los años 70? o sea era no les interesaba eso no creían que las mujeres hay que leer esos poemas sentimentales ¿no? pero 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 nada más ñoños a ver ¿alguien más? ¿alguien más? sí Marite Marite por favor bueno muchísimas gracias María Teresa tú eres mi tocaya así ¿quién está hablando? que levante la mano Marite María Teresa así así muy bien bueno muchísimas gracias también me me fascinó tu tu exposición y sí muestra este largo camino que seguramente que va a seguir siendo largo porque no va no 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 veo que vamos a llegar realmente en los próximos años al 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 dominio de esta de la palabra y me es algo un detalle pero que me parece me parece muy raro el mañana de de Luisa Valenzuela a pesar de que es un libro tan reciente del 2010 no se consigue si se consigue bueno yo lo yo estuve buscando agotado agotado no entonces bueno en México es que hay un problema a veces con la con las ediciones que están distribuidas es lo es lo que me pasó con Tinísima cuando yo quise enseñar Tinísima en mi clase solamente se publicaba en México y claro las editoriales europeas no quieren competencia con con las editoriales de América o sea si no publican en España no va no se lee pero el mañana lo ha publicado Seix Barral y se ha publicado en México por cultura económica el que yo vi de Seix Barral no no es que el de Seix Barral está agotado esa fue la primera y no encontré otro pero me parece pero entonces el detalle es que me parece que el problema del mercado es un gran problema porque el mercado de libros es muy masculino es un es un es un es un es un negocio que está en manos de los hombres y por eso yo me imagino que a un hombre eventualmente no le hubiera pasado esto que pasa con una escritora tan reciente como como Luisa Valenzuela que los libros se agotan y se agotan no se reeditan y como la Peri Rosa la nave de los locos no se ha vuelto a reeditar y es otra gran novela la de Cristina la de Cristina Peri Rosa la de Cristina Peri Rosa sí pero entonces tú dices que México sí se consigue ahora lo voy a buscar más pero porque yo mira si fondos de cultura fondos de cultura de México tengo yo las dos ediciones acá perdonadme si queréis yo estoy en Buenos Aires lo busco y os lo llevo a la que queráis porque aquí seguro que se encuentra así en Buenos Aires seguro bueno aunque miren Buenos Aires la Luisa fue primero publicada en Estados Unidos y en otros sitios y en México porque su su colección de cuentos cambio de armas que escribió el 82 se publicó el 99 en Marte 17 años después Graciela quiere decir algo Graciela lo primero que para encontrar libros hay un lugar en Valencia donde tú pides el libro y te lo imprimen en el momento bueno esto es nuevo aquí o sea pero tiene que estar pero tiene que estar tiene que estar editado tiene que ser un libro no es un libro que no esté que no esté agotado tiene que estar editado no sé no sé me ha comentado una amiga que los compra allí sí sí yo así que esto no te lo puedo decir pero tenía María Teresa me ha encantado la charla tenía una pregunta sobre la intertextualidad cuando tú hablabas de ello no sé por qué cuando tomaste Tomás Man me daba como miedo o como una sensación de que se buscaba reafirmar la palabra de mujer a través de la intertextualidad del reconocimiento de textos anteriores o sea yo escribo ahora pero me quedó en el aire el tema de la intertextualidad ¿por qué? no es un tema muy interesante porque lo que yo les dije es en inglés se dice override o sea sobre escribir y esa es la diferencia porque como hay ese paralelo ese paralelo evidente con con Tomás Man pero lo que le interesaba a Tomás Man era la atracción física que había entre este este profesor Aschenbach y el joven perfecto hermoso porque a él que era profesor le interesaba la la escultura griega la belleza perfecta ustedes saben como un David de Miguel Ángel o qué sé yo pero él lo tenía vivo en la playa y el pobre tipo estaba enloquecido y pero para él era una vergüenza en cambio al poner ese entretexto y como les dije en esa cita lo que le gustó a esta a esta Doris que que Doris existió era era ver esa sutil diferencia entre lo que a ella le interesaba de la de Gabriela no era esa belleza física porque era una mujer tosca que no tenía esas proporciones griegas o qué sé yo sino era su personalidad su su carácter su su alma su interior y eso es la intertextualidad o sea en un intertexto para uno le interesaba la atracción física sexual la belleza la estética y a la otra le interesaba esa esa riqueza interior esa esa cosa oculta que no se animaba a expresar o sea esa es la intertextualidad y así y no es decir simplemente yo me tomo un ejemplo me interesa el Dante o me interesa qué sé yo el Don Juan o me interesa tal personaje pero le dan un vuelco y en ese vuelco ahí se ve la palabra de mujer ahí se ve y eso es lo que es muy interesante ver cómo han trabajado las mujeres la intertextualidad y también los libros hay libros de la literatura inglesa y todo sobre la intertextual y sobre todo Cristeva Cristeva ha trabajado mucho ella es la que empezó esto que ella llama la transposición entonces tú tomas un un arquetipo pero le das otra la vuelta y ahí pones tu palabra de mujer ahí pones tu perspectiva de mujer lo que te interesa de la Gabriela no es la parte sexual es otra parte es ese interior y ahí va el sello de la mujer eso es lo que me gusta y por eso quería decirles del intertexto y no contarles tanto que pasa en la novela si el héroe muere o se casa o qué más fantástico gracias gracias Cristina tú crees que deberíamos acabar ya María Teresa estás cansada creo que sí ya hemos abusado mucho de María Teresa son las 8 y 20 yo creo que todavía hay algunas que estoy viendo en la pantalla con mucho gusto amigas conocidas sí bueno gracias no sé si alguien más tiene alguna Macedonia quiere hablar la última Macedonia y ya dejamos a María Teresa que ha sido muy muy generosa con nosotras no está Macedonia un saludo cordial a Graciela a Eloisa y a toda la sala estoy también aquí viendo a las amigas de Panamá reciban un saludo cordial tremendo así de fuerte desde Bolivia excelente tu exposición estimada María Teresa nos abre ese deseo de leer considero que como mujeres debemos comprometernos a leer escritos de otras mujeres ¿para qué? para así fortalecer la literatura femenina ¿verdad? tenemos nosotras que trabajar en eso y encontrar nuestra voz como escritoras y aquí tal vez hiciera la sugerencia tuya María Teresa ¿qué sugerencia tienes para una mujer que está incursionando que está empezando a escribir y con esto muchas gracias por la invitación y saludos y abrazos a todas gracias Macedonia gracias gracias a todas las que os habéis unido desde Latinoamérica de verdad es que es un placer para nosotras teneros aquí y bueno María Teresa si quieres contestar bueno sí no como yo les dije perder el miedo transgredir resistir o sea esas son las recetas en primer lugar perder el miedo y después estar consciente de que lo que uno dice es relevante es importante y en realidad las escritoras muchas han dicho por ejemplo Luisa ha dicho ella escribía esas obras de la época de la dictadura para entender por qué tanta crueldad por qué puede haber en una sociedad tanta crueldad o sea ir como decía también eso ir al origen de los gusanos que son estos gusanos lo importante es saber el origen de los gusanos hay que saber el origen del mal el origen de la crueldad el origen por qué esto sucede por qué y yo creo que eso tiene que ver con las mujeres porque ya que las mujeres somos creadoras de vida también queremos saber dónde nace dónde empieza ese bien o ese mal o esa situación ir al origen y eso es algo que es muy importante para nosotros ir al origen y perder el miedo por supuesto perder el miedo como esa niña imagínense en el colegio la sensibilidad de la profesora que da el tema hablen sobre los desaparecidos o sobre la vaca por favor o sea los desaparecidos es algo mucho más contundente que escribir sobre una vaca pero eso también la sociedad bueno la verdad es que aquí nosotros hemos leído un libro sobre una vaca que acordaos una vaca puede ser una excusa buenísima para humanizarla y para para presentar muchos pecados humanos y muchas ¿cómo se llamaba el autor? era era un apellido vasco de Bernardo Achaga de Bernardo Achaga la historia de una vaca memorias de una vaca memorias de una vaca y no hay cosa más tonta que una vaca tonta ah efectivamente hay la canción no sé si ustedes conocen la canción infantil de Marilena Walsh la vaca estudiosa la vaca de una vaca la vaca estudiosa la vaca de una vaca la quebrada de una vaca sí sí muchísimas gracias a todos gracias a todas y es un gusto ver a Susana y a Emma y a todas ustedes conocerlas muchas gracias por haber escuchado porque estuve pensando en cortar algunas cosas para no pasarme de los 45 minutos no, no, no no, no no, no estupendo muy bien te volveremos a llamar María Teresa espero que no escoja el teléfono un abrazo un abrazo gracias a todos y a la María Teresa un abrazo a los dos y a la María Teresa